¡Famila, vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama! ¡Sin palabras! Bien, les voy a decir algo. Acaba de decir el productor que en este partido el ganador va a obtener punto doble. ¡Punto doble! Así es. ¡Es que es el video, Génez! Yo no lo diga, a ver, que lo diga. ¡Qué chistoso que ahora no repelan a los del pueblo porque les tocaría el punto doble, ¿verdad? ¡Ah! O sea, es decir que todos pueden pasar en este partido. Mándenle a sus representantes, por favor, para el Piedro Papel o Tijeras. ¿Piedro Papel o Tijeras? ¡Vamos! ¡Piedro Papel o Tijeras! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cintia Rodríguez! ¡Una vez más! ¡No, ya, ya, ya! ¡Piedro Papel o Tijeras! ¡Piedra, Piedra! ¡Piedra, Piedra! ¡Piedra, Piedra! ¡Otra vez! ¡Piedra, Piedra! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Panilla, sácalo! ¡Panilla, sacala! ¡Panilla! ¡Vamos, arrancamos con el favorito! ¡Panilla! 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 ¡Hay punto doble, William! ¡Hay punto doble! ¡Panilla! ¡Panilla! ¡Dos, dos, dos, tres, dos! ¡Uno, uno! ¡Bien! ¡No! ¡Esas son amigas! ¡Uno! ¡Esas son amigas! ¡Esas son amigas! ¡Dios mío! ¡Hombre! ¡Menos uno! ¡Qué trágico! ¡Menos uno! ¡Cuida tu voz para el concierto de la noche, Sintia Rodríguez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo comía! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Menos uno! ¡Corre tiempo! ¡Los invito a mi concierto! ¡La canción! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A amarnos más! ¡Vamos a... ¡Vamos a amarnos despacio! ¡Vamos a amarnos a tiempo! ¡Vamos a amarnos a tiempo! ¡Vamos a darnos tiempo! ¡Pum! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Casi! ¡Pero es un 4! ¡Puede partir! ¡Puede! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¿Qué sentiste? Que iba a caer 2 y se brinca al dedo. ¡Palo por tu cast! ¡Listo! ¡La hora allí! 20 segundos, con el tiempo. Ahora, tenemos la canción, 5, la película. La primera, 4. 4, no, amigos. ¡5, no! ¡Un punto! ¡Ay, es verdad! Señoras y señores, les quiero mandar un saludo para toda la gente de Michoacán y todos sus municipios. ¡Bien! Un punto al pueblo, hay punto doble. Sí, aviso parroquial, como dice mi search Sepúlveda. Hoy tengo función de teatro, los chicos de la banda 830, teatro Xola, sábado dos funciones, domingo una función. Y con el código chicos, tienen 30% de descuento, tanto en taquilla como en Ticketmaster. Últimas semanas. Hazgan de Navidad ahí todo el elenco de los chicos de la banda. Vean qué bonito arte me hacen aquí, en Vengan a la Alegría, porque me adoran. Vayan a verlo al teatro, ¿eh? Es lástima que los del favorito nunca han ido y no los del pueblo. No, el pueblo ha ido, no, pero Roger, Roger, ¿no es juez? Sí, 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 sí. No han ido ustedes. Deberían la ir a la leche. ¿Por qué no van a los pretas? La tradición. Los pretas de la banda. ¿Por qué los qué? ¿Por qué no van a los pretas de la banda? ¡Sí! ¡Vayan! Sergio. Vamos, Horacio Villalobos. Sergio. Sergio Sepúlveda. Solo para... Sergio. Ah, que sé que yo... Ah, no, no, te he quitado en el lugar, va. No tienen tiempo. 20 segundos, Sergio, corre tiempo. ¿Cómo estás? La herida. La trampa. ¡Sí! Está bien, está bien. Quedé perfecto. Oye, fue muy vivencial. Fue muy bien, muy sueldo. La familia de Venga la Alegría. Willy Valdez. Este día, esta noche. Esta noche se estrena Vaselina en Teatro del Parque. Estamos muy emocionados. 8 y media de la noche. Tenemos funciones sábado y domingo. Dos. El sábado, dos, el domingo. Espero ver a toda la familia de Venga la Alegría ahí. ¿Les gustó? Sí. Vaya a verla. Vamos, dos. Vamos, Willy. Uno. Barba, dividida. 10. ¿Qué no hay? Muy bien, 10 segundos. ¡Claro, chicos! ¡Vamos! Todo lo que vamos a ver. Vamos, Dani Succo. 10 segundos para adivinar. En la casa quiero cantar. Hashtag ganarlo tendencia. Vamos, Willy. Solo 10 segundos. Corre tiempo. ¿Es un kimono? ¡Viene de ti! ¡Córrele! ¡Córrele, papito! ¡Mujer! ¡Belleza! ¡Venga! ¡Mujer! 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 ¿Cuántas palabras? ¡Seis! ¡La chica de mi sueño! ¡Hay una chica en mi camino! ¡Ah! 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 ¡Tabatita de la suerte! ¡Tabatita de la suerte! ¡Tabatita de la suerte! ¡Tabatita! ¡Vamos, Tabatita! ¡Tabatita! ¡Dos, Tomatita! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Horacio! ¡Y Cintia! ¡Horacio entregó su fuerza a su actuación! ¡No, no, no! ¡Qué profesional, eh! ¡Vamos a ver! ¡Horacio, un actor vivencial! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Película! Tres, la primera. Corazón, amor y dolor. Amor y veneno. ¡Punto! ¡Bien! ¡Tabatita y Horacio Villalobos! ¡Favorito dos, Pueblo uno! ¡Vamos, vamos! ¡Recuerden que es punto doble quien gana este partido! ¡Nos vemos a las seis de la tarde! ¡Uriel Estrada su servilleta en Alextremo! ¡Tal vez alguien más, no sé quién! ¡Una, dos, dos! ¡Y ahí nos vemos! ¡Vamos, cinco! ¡Con las dos más impactantes de la televisión mexicana! ¡Dale, dale! ¡Gran programa! ¡Venga! 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 ¡Venga, dos, 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 cinco! ¡Venga, dos, cinco, cinco! ¡Venga, dos, cinco, cinco! ¡Venga, cuatro! ¡Puedo partir! Si quisieses. Puede. No, no es obligado para ti. Si sabe partir, parte. De tranquila. Vamos, Liza Minelli, mi Laura. Está divina. Veinte segundos, corre tiempo. ¿Fue que fue el hizo Carlos Mariano? No. ¿La segunda? No sé, no soy, no sé. No es. No es. Suelta el listón de tus pelos. Sí, señor. Por favor, cuando yo cante, ponganme diez. Independientemente de cómo cante, por favor. Vamos con Sergio. Dos, 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 dos. Vuelve a tirar, Sergio. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. Horacio. Tú puedes, Horacio. Muy bien. Los días que vengo con más sueño es cuando me toca más pasar. Marcador dos, dos. Y cuando más adivinas, Horacio. Vamos, Horacio. Sergio Sepúlveda, veinte segundos, corre tiempo. Ahora, película, nos vemos. Dos, la primera. En. Dentro. Dentro. Ante, bajo, cabe con. Desde, desde, para, para. Sí, segundo. A. Dentro. En. 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 En medio. Tiempo. Este es Canidales. Este es Canidales. Punto. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve, se oxida. Ese botecito, 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 es para gozar a vivir. Por favor, háganlo, campeón, si no, se va a hacer algo, se va a hacer daño. ¡Es un botecito! ¡Es un botecito! ¡Es un botecito! Oye, una observación. Hay gente aquí, en el foro, que está... Dijo, entre. ¿De colada? Cuando Horacio no pudo. Pero no, a ver, pero no hay adivinio. Vino de este lado. Pero sin un botecito. ¡Es un botecito! ¡Es un botecito! ¡Es un botecito! ¡No la escuchó! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos a robar! ¡Control de la ira! ¡Control de la ira para Patricio Borghetti! ¡No está Ricky! Tengo un libro buenísimo. ¿Cómo está, Chuena? ¿Qué pasa? ¿Sirvió? ¡Va, tú! El pato no puede hablar ahora. ¿No? ¡Vamos, Patricio! 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 La primera. ¡A! ¿A dónde vamos a parar? ¡A mitad! ¡A mitad! ¡A media! ¡A media! ¡A partir! ¡A partir de ahora! 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 En Instagram. ¡iv. ¡Vamos, Patricio! ¡No! ¡Flam estudio! ¡Bravo Horacio! ¡Y todo! ¡Bueno reflejo! ¡ Damn! ¡Sí. Estamos en vivo en Instagram. Esta semana, por no adivinar, deberían expulsar un... Veanlos en televisión y en Instagram. Hay robo. 20 segundos, hay robo, corre tiempo. Canción. Dos. Primera. ¿Puntas? Tacones de jalos. Tacones rojos. ¡Puntos! Tizia Rodríguez, bien. 4-3 marcador. 4-3 marcador. Vamos con Capi. Me gustaría aprovechar este momento para felicitar a Tlaloc de Somos Vatos, que es su cumpleaños. ¡Bien! La prueba de que en este programa aceptamos a cualquiera hasta con vicios. ¡Sí! No, espérate, ya, David, es más nuestra. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ey, ey, ey! No me entranían tanto, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡Muy bien! ¡Tres! Vamos a ver, Capi, van ganando 4-3. ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡Bien, Capito! ¡Cuatro! ¡Está bien, suerte y no puede partir! ¡Gracias, el Zapi! ¡Lo clavó! ¡Puede partir! Muy bien. Muy raro. Les recuerdo, en punto doble, ¿quién gana? ¡Este partido! Voy a aprender esa técnica. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, papito! ¡Maradona! ¡20 segundos, corre tiempo! ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Felicula, canción! ¡Canción! ¡Cuál, tres! ¡La primera! ¿Qué? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como tú? ¿Quién es como tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es como tú? ¿Quién es? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es como tú? ¿Quién es viejo? ¿Quién es viejo? ¿Quién es viejo? ¡Tiempo! ¡No adivinaron! ¿Quién es usted? ¡Punto! Capi. Capiz. Capiz. Se está abriendo una línea de investigación porque hay gente que dicen que Capi es favorito. No entiendo por qué, la verdad… ¡No entiendo! Eres favorito. Qué raro. Es nuestra productora en línea que empieza los chismes. No, está bonito. Último turno por cada equipo. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. ¡Eleven a Tomatita! ¡Uno, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que adivinar! ¡No, por favor! ¡Claro! ¡Le voy a limpiar esa culpa! ¡Vamos, vamos! ¡Se adivina punto doble! ¡Se adivina! ¡Vamos, Galil! ¡No te pueden robar! ¡Ya no van a ganar! ¡No te pueden robar! 4-4, marcador. Gran final semanal. 20 segundos, corre tiempo. Ahora. Venícula. Canción. 3. La primera. La segunda. No. La tercera. No lloré. Llora. No lloré. No lloré. No lloré. No llorar. Llorar. No llorar. Prohibido llorar. Déjame llorar. Por favor de no llorar. ¿Prediste no llorar? ¿Prediste no llorar? ¿Prediste no llorar? ¡No adivinaron! ¡Prediste no llorar! ¡Prediste no llorar! ¡Prediste no llorar! ¡Prediste no llorar! ¡Incorrecto! Lo digo. Prometimos no llorar. ¡No lloré! ¡4-4! ¡4-4, marcador! Último turno. Mariano, estamos en tu turno. El juego está en tus manos. ¡Ay, no tienes! ¡El juego está en tus manos! 10 segundos para ganar. 10 segundos para ganar. ¡Ah, tenés muy buen título! ¡Listo, Mariano! 20 segundos. Van empatados. 20 segundos. Corre tiempo. Que bien es tan chido la venta, nada malo. ¿Tú no? ¿Tú no me quieres? Tú no me hablas. Tú no me hablas. La arena estaba de bote en bote, la gente loca del emoción. Ahí estamos, señores, el equipo de pueblo sacando la casta en 10 segundos. Idolos de la afición, la arena estaba de bote en bote, la gente loca del emoción. Ahí estamos, señores, Pueblo 5, favorito 4. ¡Ya ganar! Vamos por el lado, por favor. Fue punto doble en esta semana. Pueblo ganó la semana. ¿Qué es la semana? Sí. Es el mes. Vamos, Pacino. Es el mes. ¿Qué? Es el mes. El mes. El mes con un dado. El dado más grande gana el mes. Revuento, revuento, revuento. Todo esto le da. Igual, mister. ¡Crees! ¡Bien, papi! ¡Bien! Un mes. Uno, uno. Uno, uno. Horacio y el hombro. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Uno, seis, uno. ¡Ganarás! Uno, 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 uno. ¡Assiste! ¡Bien! ¿Te lo dije? Ya es terrible, ¿eh, Sergio? Están tristes. Ay, ya confío, ya se me hizo su amor. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. ¡Viernes, Pato! El domingo. El domingo, pero tenemos que celebrarlo desde este viernes, Pato, te queremos mucho, eres un gran compañero. Gracias, gracias. Tengo, como dice Serge, el mejor trabajo del mundo. Tengo la suerte de estar vivo, compartiendo aquí con ustedes, grandes amigos. Tengo la suerte de poder trabajar haciendo lo que me gusta, que es una bendición. Y sobre todo, gracias a ustedes, ustedes que nos ven desde casa, ustedes que hacen posible que nosotros podamos cumplir nuestros sueños, que es compartir con ustedes, darles entretenimiento, alegrarles un poco algunos días que no son tan padres, tan felices, pero gracias por esta sorpresa, la verdad. me emociona mucho y lo quiero compartir con toda la gente, con todo el público de Venga la Alegría. ¡Te queremos! 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 Gracias.